Grupo Cero Televisión Una semana más y estamos aquí, compañeras Hola, compañeras ¿Qué tal? Hola, muy bien Muy bien ¿Cómo están? Laura, ¿estás de viaje? Sí, estoy por ahí ¿Estás en San Francisco, no? San Francisco de Asís De Asís De Asís, así, así De Asís, así Francisco más o menos Genial ¿Y cómo va la cosa? ¿De qué hablamos hoy? De viajes Ah, de viajes O del verdadero viaje ¿Quién viajara? ¿A dónde te gustaría viajar, Elena? A mí, a Italia Ay, qué bonito Quiero hacer una ruta de conciertos Por la costa italiana Te vas a comer pizza 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 a la control Eso lo vamos a hacer Eso Yo lo pensaba a la vez Cuando Nuestros discípulos Pues así Trabajen ellos Trabajen un poco En verano Pues nos vamos De ruta de conciertos A Italia Y ya tendremos las voces ahí Y los cuerpos curtidos Bueno, yo creo que no hay que esperar tanto Hombre A la vez Sí, pero ahora Verano tenemos que hacer otras cositas Sí, claro Ahorita de vacaciones Ahorita de vacaciones Ahorita de vacaciones Hay que trabajar Artísticas Laura parece que está de vacaciones Sí, por eso Ya me he utilizado el tema Esta chica vive así Vive así Laura ya se fue ¿A dónde? Estoy aquí Está justo hoy Que está en Madrid Se pone el S de San Francisco ¿No? Para despistar Para disimular Claro Para disimular Es la única que está dejando No se puede ir con todo al aire Hay que disimular un poco Claro Ha subido De algo Ha subido La fuga ¿No? No Ha venido A los brazos del grupo Claro Más bien he ido Al revés Al revés Por fin Ha dejado de huir Me he encontrado de frente Bueno, Clemón se está rezando Para que dejemos de decir tontería Y por fin digamos algo Interés De que interese a los espectadores Que están ahí mirándole Diciendo Eso es lo que piensa Elena Eso es lo que piensa Elena Claro Hay que subir la audiencia Venga, vamos No me estaba acordando Del poema de Menaza El que nos ha leído El que nos ha leído ayer ¿No? Que yo lo tengo por ahí Que es muy interesante Sobre que se llama A ver si lo encuentro Sobre las mentiras ¿No se acuerdan? Ah, sí Sí, sí No sobre el mentir Más que las mentiras Sobre el mentir Y entonces es un poema Que se llama Cuando digo la verdad Ahí lo podemos volver a ver Y dice Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfar Triunfo siempre Pero mucho más Si miento Y así Mentira a mentira Voy viviendo mi presente Y así Mentira a mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando digo una mentira Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero Que me pagan o consigo La verdad siempre me quita La mentira me da siempre Se dice que los niños Si mienten por vez primera Han alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Y cuando los adultos Son siempre tan verdaderos Vivir Viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Es que bueno, ¿verdad? Porque rompe todos los prejuicios Y los esquemas que existen Es que no sé La idea de verdad ¿No? Sobre la idea de la sinceridad De la verdad El supermoral también Como si el que dice la verdad Díjese la verdad ¿No? Él cree que dice la verdad ¡Qué fuerte! Lo verdadero sería entonces Seguir los dictámenes del deseo ¿No? Y claro, no importa Si dice uno una mentira o no Porque las mentiras son necesarias No sé si se den Los dictámenes del deseo Porque también Uno no De lo correcto De la conveniencia De lo que conviene La relación Exacto Con quien estoy hablando Y para esa relación Porque si fuera del deseo Que es mi deseo Por encima de todos los demás Pero aparte Es que el deseo Es lo que uno va construyendo En su psicoanálisis Y eso no es No es lo que uno dice Lo que uno dice Está siempre deformado ¿No? Digo que Y además Es una ilusión Pensar que uno está diciendo La verdad de algo Si Si tampoco sabe Cuál es su verdad ¿No? Digo que es muy Es muy Es muy difícil Eso de Yo digo siempre la verdad Y soy La sinceridad Por encima de todo Hay mucha gente que Más que sinceridad Parece falta de educación Porque hay gente Que dice cada cosa Al otro Y vamos Y que hiere un montón Porque Claro Cree que eso es una verdad Es una verdad Para herida Pero lo utilizan así También Te lo tenía que decir Es que te lo tenía que decir Como yo lo sé Vi tu marido Con otra mujer Es que te lo tenía que decir Para joder a la otra Porque si no Claro Ahora que lo va a decir Total Total Es que no ven Que no ven Un corazón Que no sea Menos mal Que lo vio con otra mujer Porque Con un hombre Ayer Menaza Dijo una cosa Súper interesante También Cuando dice Yo Al otro No le digo nada Pero de mí Yo a mí mismo Me lo digo todo ¿No? Y yo de mí Lo sé todo Porque también Es como que hay Una tendencia A decirle al otro A querer decirle al otro Lo que hace bien Lo que hace mal Pero es para no mirarse uno Que nos metemos mucho En la vida de los demás Me parece Que los seres humanos Somos una especie Un poco cotilla Si no tantos programas Del cotilleo Que hay Y tanta historia De esa Nosotros no tenemos De eso No Eso que dijeron De la mentira Y de los niños Cuando el niño Empieza a jugar Con el lenguaje Que dice El perro Hace miau ¿No? El perro No hace miau El perro hace guau Pero él dice El perro Hace miau Primer pasaje Metáfora La primera metáfora Que hace el niño ¿No? Esa es una Una Cuestión Un sesgo Un costado De la mentira Sustituir una cosa Por otra Pero después Está en lo social La mentira Como Como un instrumento Que hasta le pusieron Un nombre ¿No? En política ¿Ah sí? ¿De algún partido? Las cosas falsas Que después Van a juicio Y el juez Dice Inocente ¿No? Le levantaron Este Un juicio A Podemos Ayer Es el sexto Que Sobre mentiras Fabricaron Todo un andamiaje Los Del partido Opositor Y mandaron A juicio Y el juez Absuelve No hay No hay razón Dice No hay razón Para eso Entonces También la mentira ¿Cómo construye? ¿No? También ¿Cómo destruye? Más que construye ¿Cómo hace? ¿No? Se toma como Una realidad Hasta Una frase Hecha Que dice Difama Que algo queda Se habla mal Del otro Insinúa Que el otro César Y Alguien lo escuchará Es un complot ¿No? Digo Que eso Es como que Es un proyecto Organizado Más que una mentira Es como Un ataque ¿No? Hacia Podemos Permanentemente Desde que Desde que se creó Hasta ahora Y siempre Pero es una Tiene un Fin No es que ¿No? Digo No es una mentira Así De mentir Es Es una cosa Dañina Los bulos ¿No? Y los rumores Siempre se han hecho Para desprestigiar Al otro Y claro Como no se sabe De dónde han partido Se hace como una verdad Como que ya es algo Generalizado Pero siempre Pero siempre tienen Por ejemplo Estaba pensando En los bulos En las empresas Y eso ¿No? También es una especie De delirio ¿No? Como con un resto De verdad O Digo que es para someterlo Al análisis También son Productos Es complejo Esa cuestión De lo social La mentira En lo social Sí No digo Que pensaba Que 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 No sé Si se refería Justo a esa mentira El poema de Menaza ¿No? O más a lo que Estabais hablando Que las Que tiene que ver La mentira O la verdad Tiene que ver Con la relación Con el otro ¿No? Lo que decía Elena Que para Que te voy a decir Que eres fea Si yo sigo Manteniendo la relación Contigo Y a mí Que digo A ti que más te da Que yo Que a mí me parezcas fea Digo Yo Te quiero Y seré simpática Y me mantengo Entonces digo Que Claro Digo Que mentira En ese sentido Es otra cosa ¿No? Que hacer Todo un armado Diciendo Que tú eres Un malvado Y resulta Que el malvado Es el que lo dice Claro Diferentes Es que son Que tendrían Que tener Otro nombre Es un ataque ¿No? Sí Tiene otro nombre Seguramente Que tiene otro nombre Eso Porque la mentira Según Lo piensa el psicoanálisis Es algo sano Que el niño Tiene que aprender O sea Pasa el pensamiento simbólico Con esa primera mentira ¿No? Del perro Hacemiado El gato hace guau Pero luego Está quien miente Por todo Que ya Es otra cosa ¿No? Que en realidad Cubre Es un desplazamiento ¿No? De algo Que no puede De pensamiento simbólico Tampoco lo puede ¿No? No lo atrapar ahí Por eso Miente todo el tiempo Eso ya es una enfermedad Es que es difícil Hasta para nosotras De pensarlo ¿No? Mentira También una cosa Como de acusación ¿No? De oposición Dice algo Mentira Mentira Eso no es verdad ¿No? Como ir siempre Como en contra No es de la razón También Porque hay una cosa También que es Del razonamiento ¿No? Si es que hay muchas frases ¿No? Hay muchas frases Yo me acuerdo Una ahí Que escuché una vez Bueno Que escuché varias veces Que una persona Que se equivoca Relata Una historia Y se equivoca En el relato Y dice Ah no Falto a la verdad Falto a la verdad ¿No? Como Ah me he pillado ahí Me equivoqué Cuando era un error Pero esa expresión De falto a la verdad Sí Como si hubiera una verdad ¿No? Claro Y las cosas Se tuvieran que corresponder Con esa verdad Pasó así Claro Y cada uno Lo ve de manera diferente Claro ¿Qué tal Olga? Buen día Buenas Buenos días Depende de cómo piensas Las cosas ¿No? Depende de cómo piensas Las cosas Una cosa puede ser Verdadera o falsa Si la piensas Desde un lado O si la piensas Desde otro Bueno Ahí el psicoanálisis Te muestra Ese descentramiento ¿No? Que en uno mismo Ya hay dos lugares Un lugar Donde está determinado Por Por la conciencia Por la moral Y otro lugar Que piensa A veces está en contra De lo que uno cree De sí mismo ¿No? Que uno toma esa moral Además Eso de que los hechos No son hasta después De ser interpretados ¿No? Porque Una persona dice una cosa Otra otra Y después de la interpretación Se sabe lo que realmente Pasó O no sé Sino Está pegado Ahí a otra cosa ¿No? Y en la historia Lo vemos por ejemplo ¿No? En la historia Hasta después Muchas veces No se sabe Qué pasó Para qué era ¿No? O cómo fue realmente Es que depende De donde uno esté Se interpreta De una manera O de otra Claro Por ejemplo Las leyes Pensé ¿No? Los jueces ¿No? Que por eso Hay intereses De cómo se interpreta Porque siempre Las leyes Y se interpreta De una manera O de otra Según los intereses Del cliente ¿No? Claro Pero también Menaza nos dice Que en el sistema Capitalista La sobredeterminación Sobre todos los elementos Es económica Cuando en En estructuras anteriores Había división ¿No? Por ejemplo Había una sobredeterminación Ideológica Por parte del Catolicismo O de la religión Y la economía Dependía de otros elementos Aquí La sobredeterminación Sobre el modo de vida Y sobre ¿No? Cómo se distribuyen Las cosas Es económica Entonces también El poder El que tiene El poder económico Es el que determina Cómo Cómo se lleva la justicia Porque es sobredeterminante Claro También las leyes Digo porque ayer Veía una película Y hablaban De que La persona Que hacía La madre De esa persona No había podido Ir a la universidad Y entonces Habían hecho Luego una ley Donde ya las mujeres Podían ir a la universidad Digo que también La ley va cambiando No es una cosa ¿No? En algunos países La homosexualidad Se castiga Y hacen una ley Y de pronto No se castiga O el aborto Se castiga Y hacen una ley Digo que también Las leyes Van cambiando Y lo que hoy Era Lo que ayer Era inmoral O hoy es moral O al revés ¿No? Claro Es que no es fácil Vivir en el mundo Un poco confuso Vivir en esta época Pero bueno Siempre ha sido así Digo que son Leyes inamovibles Son las humanas Las humanas Por excelencia Por ejemplo Ayer paseaba por la calle Y veía A los adultos La mayoría Van ya sin mascarilla Por la calle O con la mascarilla bajada Iban los niños Con su mascarilla puesta Y digo Si ya ha habido Una indicación De que puede Bajarse la mascarilla ¿No? Como esa imposición También Sobre los niños Parece como Para mostrarles ¿No? Aquí la autoridad Lo que nosotros decimos Como una cosa De los padres Porque Los niños Son de los padres Dicen Claro Es un ¿No? Una de Como el Los padres Le muestran Esa manera De someterse ¿No? Porque si no Los niños También son ciudadanos También tienen derecho A darse la mascarilla A mamá Le tienes que decir Toda la verdad Sí también Le tienes que decir Todo Entonces claro Ya el niño Ahí Oye el niño Empieza a mentir Para librarse un poco De la madre ¿No? Es cuando Hay que empezar a mentir Ahí es La salud del niño Sí Claro que es saludable ¿No? Claro Si es que Poder mentir Es que también Es separarte Del pensamiento Concreto Y acceder Al pensamiento Simbólico Porque es que Es lo que brilla Por su ausencia El pensamiento Simbólico Y es Desrealiza ¿No? Lo simbólico También es otra cosa Ya no necesita Algo de lo real Actúa Por sí Mismo Si no No habría Ni sentido de humor Ni chiste Todo el mundo Ahí gris Ni poesía Ni poesía Voy a bailar Y los padres Así Vete Vete Y luego La chica Se iba a estudiar ¿No? Digo El otro día Vino en noticia En Facebook Que no es así ¿Verdad o no? De un incendio Creo que era en Valencia En un prostíbulo Van los bomberos Apagan el incendio Y empiezan a sacar Las personas Que estaban aquí En el recinto Y relata la noticia Que uno de los bomberos Salía con una señorita En brazos En ropa interior Y venía el bombero Llorando Era su mujer Dice Ella me decía Que por las noches Iba al hospital A trabajar Que estaba en el prostíbulo Trabajando Claro Iba a trabajar No le mentía Es demasiado verdadera Qué situación Exo El sexo Había una peli Que era la de Dani De Vito Y Schwarzenegger Que son dos hermanos Gemelos ¿No? Y que sale La primera escena Que está Dani De Vito Con una mujer En la casa Están en la casa En la cama metidos Y llega Mi marido ¿No? Y entonces El tipo sale corriendo Por la ventana Y se va Y claro Esa situación Es súper ¿No? Digo Común ¿No? A mí me pasa Me pasa frecuentemente El marido Se ¿De qué? ¿De saltar por la ventana? ¿O de qué lado? Es que tengo varios maridos Entonces Me tienen la boca O escondido en el armario Qué dolor Qué dolor Claro ¿No? Porque era como También una represión De la mujer Ahí en la casa Que no salga a trabajar Que no tal Pero era para evitar Que la mujer Tuviera su vida social Sus relaciones sociales Sus amistades Sus relaciones Porque yo también digo Entonces Ella podría ir al hospital Vender su tiempo Para ser enfermera Pero no puede vender Su tiempo Para ser prostituta Porque la concha Es del marido Sí Pero no se lo va a decir Al marido Normal que le Que le mienta ¿No? Digo Si le dice eso Pues el marido Igual la pega Yo que sé Pero es una cosa Super moralista Sobre la mujer Bueno pero es que también Hay un poema de amenaza La mujer y yo Donde le dice Dice que Debes saber Que un hombre Te puede matar Hasta por celos Puede matar ¿No? Digo que son mensajes Que le está dando a la mujer Bueno y una mujer también Bueno pero que la mentira También es para eso Para Para que vas a poner Para producir O sabiendo que los celos El otro celoso Te puede matar Pues oye Es una mentira Pero es para evitar Esas cosas Y encima el otro está contento Tú estás contenta La vida te va bien Que la mentira es útil Digo Para no hacer daño al otro Y para no producir Situaciones catastróficas Pero ves la moral Tenemos ahí siempre esa moral Que incluso nos dice Es preferible una situación Catastrófica A mentir No No digo claro Digo que por ahí La pareja iba bien Antes de enterarse el tipo Que la chica lo hacía Necesitaba eso Y él Necesitaba que ella estuviese en casa Que No Mientras ella estaba trabajando Pensaba en el hospital Estaban todos tan contentos Claro Pero pensaba luego Como eso La verdad Rompe la relación ¿No? Eso pensaba ¿No? También O no Que él sabe A lo mejor ahora apaga más fuego Bueno Depende Eso sería raro Pero estaría bien Estaría bien Pero eso ya es una forma De pensar más Claro Que por ahí sería Sería para cambiar la relación No sé si para que ella lo deje O para que no sé qué Pero sería para si se continúas Poder tener otro tipo de relación Es como esas personas Que son infieles ¿No? Y luego llegan a casa Y lo tienen que confesar todo A la mujer O al marido Bajo ese sentimiento de culpa ¿No? Y ahí se está Ya cuando confiesa Claro Pepe Encima Juan Que es el amigo De Pepe Que Pepe Le ha hablado mil veces Sobre Juan Y sobre su miembro Como en el corto De De Fidelidad El corto era Ella y Pirulo ¿No? El de Sí Es buenísimo Claro Es que la verdad Es una cosa de la moral Una cosa de ¿No? Pero para como Para denunciarse a sí mismo Para Sí El rush en la camisa La llegada tarde de ella No ir a dormir una noche A la casa Son como Rastros Señales Que se dejan Para que el otro Se entere también ¿No? Pero habría que averiguar Cuál es el beneficio Por ahí es una pareja Que ya Está rota ¿No? Como para dejar Las señales Como para que el otro Te eche de casa Se enoje Te pegue ¿No? Claro Digamos O para reactivar La pasión sexual Hay cosas sobre La vida privada Que no está bien entendida ¿No? Sí Es por como Si se pertenece Lo privado Lo privado de cada uno Donde el otro Se queda afuera ¿No? Claro De el otro Me pertenece ¿No? Y lo que yo hago Con todas mis otras relaciones Yo tengo que contar O que es una cosa Muy Muy rara Todavía Bueno Muy infantil ¿No? No sé si es tan rara Pero que Todavía no hemos No hemos crecido Mucho ¿No? Digo que Que también Pero no se puede Que si cada uno Tuviese su propia vida Dentro de Tengas relaciones Pareja O no Digo No pasarían esas cosas Digo Lo que pasa es que Uno deja parte de su vida Para formar La parte de la de otro ¿No? Digo que Tendría que ser posible Las dos cosas ¿No? Compartir una vida Y sin embargo Tener tu propia vida Claro Porque son varias vidas En una vida ¿No? Digo cada relación Es que todo Todo Es una ambición Desmedida No se puede Porque él se va a trabajar Y que sabes vos Durante 10 horas 12 horas ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué vida tiene? ¿Qué sabés? Entonces es una cuestión De cómo se va construyendo Esa relación ¿No? ¿Cómo se construye? ¿Es la confianza en el otro O es la de confianza? Pero la confianza ¿En qué? ¿Qué va a volver? ¿Qué? ¿Qué va a volver? Que no me importa Que no confío Que me dijo Que iba a trabajar Y que iba a trabajar Eso me da igual Lo que me interesaría es Ver si va a volver ¿No? Lo único que me interesa Digo que cuando tú vuelvas a casa Pues que te encuentres Con él ¿No? Digo que Que hay un pacto ¿Porque qué es la confianza En el otro? Yo creo eso ¿No? Que en ese pacto No va No va a fallar Que se va a cumplir El pacto que haya Entre Pero claro Eso de ahí A que creer Que sea el único pacto O que O que No tenga más pactos ¿No? El otro Yo qué sé Lo que pasa Que también Esa desconfianza Que le dice al otro Es la propia Los propios deseos También de esa persona O de irse O de De dejar la relación O de tener otras relaciones También Porque hay personas Que Como decía Cruz Pierden parte de su vida En el sentido De que Piensan que ya no pueden Tener más vida Que eso ¿No? Entonces claro Pero siguen teniendo Sus deseos De hablar con otras personas De relacionarse De trabajar De hacer otras actividades Y eso Es como que Robarle la vida al otro Es un robo eso No porque tampoco Se puede robar La vida al otro Es más que nada Que uno Reprime Sus deseos Su energía Para hacer Le robas la vida Le robas la vida No se puede ¿Tu vida dónde está? No se puede robar La vida a nadie Te robas tu vida O sea Te dificultas Tu felicidad Con extravas A tu felicidad Es que Creemos que podemos Tener la vida del otro Y robarle al otro Si es que no Es uno con Lo que puede hacer uno ¿No? Además le robas una mentira Como veníamos diciendo Porque el otro Todo no te lo va a decir Claro A ver qué va a hacer el otro Va a salvar Esa situación Como Compañeras No podemos robarle minutos Al programa Que viene a continuación En Grupo Cero Televisión Porque tiene un montón De seguidores Que lo esperan Ansiosos Cada semana Ellas Vuelven A vuestras pantallas El próximo miércoles Y les dejamos ahora Con el tango y yo A disfrutar Cada semana Tenemos aquí Ese contrato Exacto Muy bien Muy bien Un beso grande A la próxima semana Adiós Adiós Adiós